de la noche. Grandioso homenaje a nuestra Santísima Virgen del Carmen, patrona del Club Defensor Carmen de Guarocondo, mayordomía central, dos mil veinte, dos mil veintiuno, y dos mil veintidós, señor Julio César Lozano Mesa, y esposa, Rosa María Arcundo Velásquez, e hijos. Cuarta misa nomenaria, miércoles seis de julio, ocho de la noche, en el Club Social Defensor Carmen de Guarocondo, espalda de Metro, San Juan del Urigancho, invitan los mayordomos de la comparsa Cachahuaya. Hermano Guarocondinos, soy el maridomo de la nosa Cachahuaya, y mañana les invito el miércoles seis de julio, la cuarta misa nomenaria, hermanos Guarocondinos están cordialmente invitados, espero que me acompañen. Miércoles seis de julio, ocho de la noche, cuarta misa nomenaria, en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen, patrona del Club Social Defensor Carmen de Guarocondo.